si me ven un poco como medio estoy haciendo un trabajo con la boca y me han puesto un trozo de vaina y se me hace difícil expresarme como a mí me gusta voceando como un loco como a ustedes les gusta así que buenas noches a todo otra vez nuevamente a mi canal súper súper contento con los cara cara que hemos estado trabajando los cara cara que ustedes han visto he leído sus comentarios estoy muy contento todas pero todas las quejas todas las opiniones todas las críticas de manera constructiva y con respeto que me han hecho la tomo de corazón las abrazo y vamos a ir a trabajar hay cosas que obviamente ustedes quizás no entienden que con el tema de la nariz le voy a pedir que me suelten en banda definitivamente fui nuevamente a ver al doctor si había alguna opción de operarme no se puede operar mi problema de la nariz entiéndanlo y me pica a veces estoy en una entrevista en un programa no me doy cuenta y me paso la mano por la nariz y no me doy cuenta ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo por no pasarme la mano pero siento que tengo todo tapado entiéndanlo me pica no es que tenga nada de la nariz no que tenga la nariz sucia es que me pica por el problema de la sinusitis porque tengo todo esto ya en lo mío una sinusitis crónica entiéndanlo por favor contemplen mi trabajo y denme banda con eso de la nariz señores roche versus kiko el crazy una guerra que siendo honesto yo la voy a venir yo soy el alcalde estamos brechando me entiende que está pasando ya está faltando ya feo porque ustedes se le permitía eso cuando usted era de uno pero está armando los discos como uno está bailando como uno está hablando en la entrevista como uno que más tú quieres hacer dime dime roche rd nuevo el nuevo roche rd quiere hablar como uno que lo pasamos verdad está bien habla como uno tú no era así antes ahora tú habla como una entrevista porque uno te dio ese break que aguanta tu humillaciones y mamá de lo en vivo es agradecido yo no soy agradecido yo soy el más mal agradecido del movimiento te voy a decir una cosa tú quieres decir que yo te estoy cogiendo código a ti y te estoy copiando eso es mentira tú eres más copiado porque tú subiste trucho la pampara la pampara soy yo la pampara la tengo yo a mí me llamó mucho la atención en ocasiones como que qué pasa pero tal como coincidiendo mucho pero mira qué interesante es que yo esté aquí sentado y que ustedes estén viendo este vídeo y que todos ustedes hayan visto lo que ha pasado eso es muy interesante hay que darse la roche hay que darse la roche que levantó ese movimiento underground que había sido abandonado por unos artistas urbanos nuestros que están trabajando otras plazas y que abandonar lo cultural lo de nosotros lo real lo que si yo quisiera que para creo que para eso más que todo fue que hice este vídeo para que por favor el público ustedes no motiven a los tigres a pelear con los tigres se están viendo en una esto es lo peligroso de del movimiento paralelo que se está creando que el movimiento del bajo mundo el pampaneo eso es lo peligroso que los tigres están muy conectados con el barrio con la realidad del barrio y se les olvida que son artistas siguen comportándose como tigres porque obviamente son tigres que están rodeados de tigres ratatá del barrio y se les olvida entonces tanto tiene su manada roche como tiene su manada aquí como tiene su manada foto como tiene su manada nada como tiene su manada yome como tiene su manera todos tienen su manada y si nos llevamos de eso van a terminar matándose uno como otro como pasó un tiempo en eeuu con tu país vicky que la gente creo que creyó que era mentira y terminar matándose de superhéroes como pasó con monkey black lamentablemente se fue con una de que en problemas y lo perdimos monkey black lo que les pido al público es que no motiven a que los tigres se maten o peleen o guiarlos de que el fulano también aso que lo que va para la bromina no no escriban eso porque lo que está escribiendo vamos a motivar lo que haga música tira la fulano que tú le va duro que él tiene una canción y vaina motivarlo a eso no le demos más motivo más razones a nuria de joder porque ustedes saben que no debajo de ustedes lo saben entonces después nos quejamos esta prensa amarillita no es prensa amarillita le estamos dando razón le estamos dando de comer no lo deben de comer vamos mantenernos entreteniéndonos con música y con la cultura mira qué bonito se ve ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando ahora mismo no se están peleando por bailes por jergas por músicas por códigos por coro que nacen del barrio la cultura del barrio está alimentando mucho el movimiento urbano más que nunca ahora y eso es lo que tenemos que sacar delante no de que matalo si ojo te va a dejar a antes de una galleta no hombre no con eso no se corren ahora mismo y todo el mundo sabe que el que más pelea no el más tigre el más tigre el que más se busca entonces traten ustedes del público de no motivar los tigres a matarse a que vaya uno a cometer una locura y no ellos los quicos no roche no nada pues no vaina no no ninguno de ellos los malocoristas que están alrededor de ellos que esos son malos de verdad y problemático y ahí puede haber problemas feos de verdad y esto no es historia mira santi santi como lo abimbaron y esto no es historia mira sujeto como se fue una y tuvo problemas le dien su canquiñazo el dios pero le dien porque la calle tigre de verdad que no tiene sonido pero son tigre de verdad que están dispuestos a todos entonces vamos a evitar esa vaina vamos a evitar esa vaina por amor a cristo cerrando este paréntesis me gusta lo que está pasando hay que dársela roche apostó a seguir en el bajo mundo roche tuvo la oportunidad de salirse del bajo mundo de ponerse una camisa manga larga un sábado un pantalocito apretado y no te necesito vaina y arrancar a grabar con 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 malví y como salí con vaina para que guiarse de ese reggaetoncito y roche decidió quedarse en su bajo mundo y lo dijo que a mucha honra prefiere quedarse ahí eso es admirable y levantó él ese movimiento que no se la que la da son otros 500 roche levantó el movimiento donde el gran el bajo mundo el chip pegado el crópega o mucha gente pega porque levantó esa vaina tú me vas a poner bastones pero ponme la trucha vaina ponme las pamparas entiende por otro lado dentro de todo lo que ha salido de esto tenemos un kiko que yo lo veo como como entretenimiento que con entretenimiento bullying sujeto que con crazy de esos pocos pocas figuras de redes sociales que salen y conectan inmediatamente no solamente a través de lo que dicen sino otra vez de lo que hacen o sea musicalmente y también la cotorra la chelcha tenemos una figura tenemos una figura ahora mismo que nos va a entretener mucho tiempo no dejemos que se maten y van a dejar que se maten no dejemos que se maten por favor vamos a tratar de que los muchachos no lleguen a ese nivel los que sigan a nada porque me están viendo escriban la napo lo que sigan a crazy escriban la crazy lo que sigan a roche escriban la roche que ustedes saben que los tigres son difíciles controlar y si lo dejan se va a armar una matanza bueno por más que todo esto fue un vídeo corto con el fin de promover la no violencia en la música urbana con el fin de no de no darle comida a nuria de no darle motivo a nuria para que nos sigan acabando un vídeo con el propósito de que sigamos apoyando este movimiento alterno que a mí me tiene tan entretenido de hecho tengo una idea nueva para este canal de youtube con un top ten que voy a hacer de todo lo que está pegado pero lo voy a hacer acompañado ustedes van a ver que que chulería así que todo esto es parte de nosotros usted que quizá yo fuera del país o ya no vive en el barrio se está identificando mucho con lo que está pasando con este muchacho no motivemos a que peleen por favor se lo estoy diciendo ahora ojalá que no diga yo un día se lo dije ojalá que yo no lo digo un día nosotros no necesitamos violencia ahora mismo nosotros no necesitamos violencia que aquí cada vez que pasa una vaina señalan al hortito urbano a que que se están que la discoteca siempre señalando al hortito urbano vamos a tratar de mantenernos haciendo música trabajando metiendo manos para evitar buscarnos más problemas de lo que tenemos ojalá que los muchachos de ambito de este vídeo también que sé que lo van a ver traten por favor de no pelea no pelea no se me tiene preocupado son qué hora es las 2 y 48 de la mañana yo me senté aquí nada más eso a tratar de evitar a través de mi canal de youtube que los muchachos a ver si ven esto y que no peleen no hay que matarse qué vaina con los tigres que quieren pelear hombre viene cara a cara con Gillo Zarante ya está grabado ustedes lo vieron este domingo estamos en Euro Lounge un cuadrito de salsa vamos pronto para Miami ahora en octubre también tenemos un cuadrito de salsa en Miami toda la gente de Miami que nos siguen y nos leen señores se ha exaltado un lío con el tema con el cara a cara que hicimos allá con Michael y me han pedido unos cuantos basquetbolistas baloncetistas que los entreviste también para darle larga a todo lo que yo ya Michael desmentirlo o aprobarlo se va el muy lío así que esperen que viene mucho pero mucho cara a cara estamos grabando mucho y muchas gracias a todos por estar en mi canal como siempre muchas bendiciones ustedes son los mejores